O Merengue se fue en ventaja con esta jugada, un hombre que se está acostumbrando al gol. Roberto Carlos le pega como siempre fuerte, más adelante tendremos una muy buena jugada del brasileño. Sidor con el tiro de esquina y Fedrac Mijatovic aprovecha la mala marca para poner el 2 por 0. Ese sería el marcador final, el triunfo del equipo capitalino. Y vean este tiro de esquina de Roberto Carlos que se lo pierde Sabio ahí cerrando en el segundo palo. Ahora veamos a colchoneros y a catalanes en este partido donde el paraguayo Miguel Ángel Benítez tuvo una muy buena actuación. Al minuto 28 clava el primero, después Benítez nuevamente acompaña la jugada por el punto penal, el toquecito para el segundo. Y en el minuto 59 José Mari le rebota a un defensa ahí con su disparo. Era Pochettino el que la desvía para el 2 a 1, ahora es Kiko por la punta izquierda, tira el centro y aparece Cristian Vier, el italiano. Con el 2 a 2 final es su gol número 16 y Vieri es el máximo goleador del fútbol español en este momento. En Argentina, Vélez...